esta fruta es más potente que cualquier pastilla porque sirve para todas estas enfermedades antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido seguramente has oído hablar acerca del tamarindo un fruto muy particular y delicioso cargado de nutrientes y de estupendas propiedades que quizás no conoces muy bien y es que si bien es cierto que muchos saben de él e incluso lo consumen muy poco tienen idea de lo extraordinario que puede llegar a ser para nuestra salud de manera que en tu canal salud y belleza queremos contarte todo lo que debes saber acerca del tamarindo estos son los beneficios que te dará consumir la fibra el tamarindo es un fruto rico en fibra por lo que previene el estreñimiento tiene propiedades claxantes que te ayudan al movimiento del intestino antes de seguir déjanos en la caja de comentarios desde qué país nos sigues y cómo te llamas para así poder saludarte y regalarte un corazón continuamos ayuda en la digestión esta fruta ayuda a absorber los nutrientes de los alimentos de manera eficiente ayuda en la producción de bilis la acidez del tamarindo estimula la producción de bilis la cual ayuda a la descomposición de las moléculas de grasa equilibra los niveles de azúcar el tamarindo es recomendado para personas que sufren de diabetes ya que ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en la sangre posee vitamina c este fruto está repleto de vitamina c la cual fortalece el sistema inmune y ayuda a prevenir muchas enfermedades mejora el cabello y las uñas el tamarindo ayuda a tener un cabello fuerte y brillante al igual que las uñas relantizando también el proceso de envejecimiento de la piel contienen antioxidantes estas moléculas neutralizan los posibles daños a las células y convierten a esta fruta en un gran aliado para combatir el envejecimiento cáncer inflamaciones y enfermedades cardiovasculares ayuda a perder peso el tamarindo inhibe las enzimas que almacenan la grasa y brinda una sensación de saciedad aporta energía el fruto contiene vitamina b por lo que dan energía y mejora el fusionamiento de los nervios alivia malestares de la garganta gracias a que contiene vitamina c además ayuda a curar heridas ahora que ya conoces los beneficios del tamarindo para nuestra salud esperamos que lo incluyas en tu lista de alimentos que ahora tendrás en tu cocina para que puedas aprovechar los increíbles beneficios que este delicioso fruto tiene para aportar recuerda darle me gusta y compartir el vídeo con tus amigos y familiares aquí te dejamos con otros vídeos y recomendaciones que te serán de gran ayuda y será hasta la próxima entrega